8 de la mañana, 39 minutos, seguimos adelante amigos en desayunos informales acá en la mañana de la tele. Lo hemos hablado en estos últimos días, el Ministerio del Interior, como ustedes saben, publicó el pasado domingo y presentó cifras de delitos para el periodo marzo 2020, enero 2021, que reflejan un descenso en los homicidios, las rapiñas, los hurtos, las denuncias de violencia doméstica y el abigeato respecto a los meses anteriores. Los datos fueron, como también lo hemos informado, cuestionados por algunos actores de la oposición, en particular ya hablamos con Rafael Paternay, exdirector del Observatorio de Criminalidad, y hoy vamos a conversar con Luis Calabria, director general de Secretaría del Ministerio del Interior, para ver cómo desde el gobierno, desde el Ministerio, se está trabajando para brindar estos datos. Luis, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por la invitación. Un placer. Bueno, ¿cómo se logran estas cifras que fueron difundidas en los últimos días? Que habló directamente de este tiempo, de estos meses que mencionábamos. Sí, desde el gobierno vemos con satisfacción estos números porque reflejan la confirmación de que estamos por el camino correcto. Estamos conformes, pero sin pecar de conformismo. El conformismo podría llevar a detenernos o a la autocomplacencia de pensar, bueno, llegamos y esto es lo que podemos dar. Y nosotros lo que queremos es continuar mejorando y la satisfacción de que los cambios que hemos implementado están dando resultados que se reflejan en estos datos que hemos dado y en otra secuencia de datos que acompañan el criterio de mejora que nosotros sentimos que tenemos en materia de seguridad pública. Uno de los temas que conversamos ayer acá en la mesa y con paternal en particular tiene que ver con las fechas que se manejan. Bueno, la comparación enero con enero de 2021 con 2020 y a su vez marzo con enero de este año, marzo pasado con enero de este año. ¿Por qué se hace una comparación de esos meses y no de año calendario del año pasado? Cuando el Ministro Larrañaga asumió el Ministerio, asumió también el compromiso de ser muy transparente en la gestión. Y desde ese primer momento empezamos a dar cuenta en un ejercicio de rendición de cuenta precisamente de lo que es nuestro periodo de gobierno que arrancó en marzo. También vamos a dar, hemos dado los datos del primer semestre del 20, obviamente vamos a dar los datos del segundo semestre, del año completo 2020. Pero lo que estamos haciendo es un ejercicio de rendición de cuenta de lo que es la gestión y de lo que somos responsables porque somos los que hemos liderado unos cambios que sentimos que son... O sea, es una comparación con la administración anterior directamente, lo que están haciendo. No, una comparación con nosotros, estamos dando cuenta de lo que nosotros hacemos y como piden comparar, tenemos que tener el reflejo de lo que es lo anterior. Pero en algún momento habrá que pasar al año calendario, yo creo que habrá sido la última vez, ¿no? Absolutamente, en los próximos días vamos a dar cuenta de lo que es el año calendario. Pero ¿suma transparencia esta política de presentación de las firmas que... de las cifras que están realizando o en realidad complica el análisis? Porque nosotros veníamos acostumbrados a la presentación semestral, ¿no? Y entonces sabíamos y podíamos comparar... Veníamos acostumbrados a no presentación de datos, básicamente, con mucho rezagos. No, no, se presentaba un semestre con rezagos. Con mucho rezagos se presentaba. Justamente por el trabajo de las cifras, por lo que hablábamos de la variación que se dio en enero, según el Ministerio, en enero de 2020 habían, creo que eran 35 y pasaron a 38, eso se dio justamente porque se fue acomodando las cifras en función de que se iban aclarando algunos delitos. Por eso se requiere tiempo. Por eso mismo ustedes nos lo presentaron el primero de enero, las cifras del segundo semestre de 2020. Las están terminando porque lleva tiempo trabajarlas. Pero la presentación de los informes eran semestre a semestre. Y acá lo que uno ve es que, primero, una comparación siempre hacia marzo y después meses sueltos que también complica la comparación porque puede haber mucha volatilidad, ¿no?, entre un mes a otro. Voy por parte de Nicolás. Primero que había un rezago bastante importante en la administración anterior en la publicación de datos y eso era lo que nosotros cuestionábamos. Por eso yo lamento mucho que algunos actores de la oposición hayan ingresado en un terreno lindero con lo difamatorio y lo injuriante al sugerir que nosotros manipulábamos los datos, cosa que no vamos a permitir que se diga. Entonces después me gustaría hacer la precisión de cómo se hace la medición. Lo de marzo es porque, lo expliqué, es cuando iniciamos la gestión y queremos dar cuenta de lo que somos responsables. Entonces, vamos a dar cuenta del año calendario y no hay ningún formato de publicación de datos que sea universal. La policía de Nueva York presenta los datos todas las semanas. Todos los lunes presenta los datos de la semana anterior, del mes y del año. Todas las semanas. Ese es un criterio. Lo que nos hemos encontrado con el ministerio es que de repente presentan los datos a marzo a noviembre, enero con enero, a marzo a enero. Pero no hay forma de realizar una comparación más o menos sostenida en el tiempo porque se van cambiando los criterios. No, no se cambian los criterios, se van adicionando datos. Y nosotros sentimos que es transparencia porque estamos brindando la información que va acompañada con otros datos, que era un poco lo que quería señalar. Nosotros, porque se cuestiona el tema de si es el efecto pandemia o si los delincuentes hicieron cuarentena, cosa que está claro que no. Nosotros también tenemos más presos. Tenemos 1.471 presos más. Eso marca que hay una eficacia en la persecución, tanto de policial como de fiscalía, y el Poder Judicial, y hacen toda la eficacia del accionar de represión del delito. Entonces, hay una secuencia de datos, como el número de denuncias, que nos hacen pensar que estamos en el camino correcto. Pero, permitime hacer una precisión sobre cómo se mide, por esto de que se ha echado un manto de duda, cosa que no había pasado nunca. No se había dudado de los números oficiales, porque es como dudar de los datos del INE. En el caso del Ministerio del Interior, se mide de la misma manera que se medía antes, lo mide el mismo equipo del observatorio, que está liderado por la misma persona, licenciado Javier Donay. Ayer cuando le decíamos eso a Paternay, justamente eso, los números son del observatorio, y el equipo no se cambió respecto a la administración anterior, Paternay respondió, pero quién sabe si estos datos que han divulgado son del observatorio, los puede hacer un policía, los puede hacer cualquiera. Dijo que eran dos placas. ¿De quién son los datos que se divulgan? Los datos son del observatorio, son datos proporcionados por el observatorio. Yo lamento realmente que se haya ingresado en ese terreno, porque echa un manto de duda sobre la gente que trabaja en el observatorio, sobre la Policía Nacional y sobre el Comando Ministerial, liderado por una persona que es reconocida en su trayectoria, intachable de honestidad y transparencia, como es el doctor Larrañaga. Permítanme hacer un reconto de cómo es que se mide. El observatorio toma las denuncias, las novedades que se sumen al sistema de gestión de seguridad policial, se analiza cada caso, luego periódicamente se van revisando, y es por eso que en ese periodo pueden surgir alguna modificación. Se cambia la carátula, era muerte dudosa y termina siendo un homicidio. Una persona que está lesionada y después termina muriendo. Bueno, ahí es que se ajustan esos números. Y eso puede tener un retraso en la divulgación de las cifras. La persona puede, si está herida, puede fallecer a los meses. ¿Y en la comparación no vale la pena esperar un poquito más? ¿Esperar, por ejemplo, un mes para que esté más claro el panorama, cuando se va a comparar mes a mes, mes de este año con mes del año pasado? Nosotros tenemos un periodo de 5 o 6 días, porque las novedades policiales no tardan en el caso que... Los homicidios se suben en el momento. Algunas denuncias tardan algo, nunca más de 48 horas en cargarse del sistema. Ese sistema de seguridad, el sistema de gestión de seguridad pública, está conectado al sistema de fiscalía. O sea, es bastante grave cuando se dice o se sugiere que nosotros estamos manipulando porque sugiere que la policía no está cargando denuncias, porque sería un delito. Por eso es bastante injuriante lo que señala el licenciado Paternay. Lo que decía es que, en particular las cifras de homicidios, el año pasado, en un determinado mes, había un dato, y este año cuando se dio, del primer semestre, ¿no? Este año ahora... Enero. Claro. Pero precisamente por eso, porque se van actualizando, porque la investigación puede determinar que algo que no estaba caratulado con homicidios, luego se caratula... ¿Pero tanto tiempo lleva? Y lleva, sí, porque una persona está herida, por ejemplo, y muere al año. Es lo que decía que metodológicamente, en realidad, comparar un enero ajustado con un enero sin ajustar, que acaba de terminar, hay metodológicamente una diferencia. Eso entendía que podía ser cuestionable también. Él ha tenido apreciaciones un poco dubitativas luego de la entrevista. A mí lo que no me queda claro es cuál es el criterio que ustedes van a aplicar ahora. Lo están definiendo, todavía no lo definieron, en cuanto a los plazos para brindar estos datos. ¿Va a ser semestral, como se hacía antes? ¿Va a ser mensual? ¿Cómo va a ser? Sí, seguramente sea semestral. Iremos viendo, pero la idea es proporcionar la mayor cantidad de datos posible para tener transparencia. ¿Y los datos del segundo semestre, cuándo van a estar? En los próximos días. Pero nosotros hemos incrementado los canales de denuncia, por ejemplo, en el caso del avigeato, que era un delito que no se exponía públicamente cuando se hablaba de delitos. El Ministerio solía hablar de homicidio, rapiña, hurto y violencia de género. Nosotros incorporamos un nuevo delito para la publicación, que es el avigeato. Los números al principio no eran buenos y nosotros los publicábamos. Estamos también satisfechos porque después de seis meses de creada la Dirección de Seguridad Rural, podemos decir que han descendido los delitos de avigeato. Entonces, por eso sentimos que los cambios que hemos hecho han ido en el sentido positivo de cambio. Calabria, justamente usted hacía referencia un par de veces durante la entrevista a estos cambios que introdujo el Ministerio del Interior. Estamos hablando también de un año muy particular, un año en el que durante dos, tres, cuatro meses prácticamente no hubo movilidad, no hubo gente en la calle. Entonces, es esperable que los números de delitos también bajen por esa razón. ¿Ustedes cómo lo evalúan eso? A ver, Paula, acá no hubo confinamiento ni cuarentena obligatoria. Hubo, sí, un periodo del 13 de marzo al 14 de abril de una restricción de movilidad mayor, pero luego hubo movilidad. Cuando se dice que por la pandemia bajaron los delitos, bueno, pandemia hubo en todo el mundo y en algunas ciudades y países subieron los delitos. O sea que mecánicamente atribuir a la pandemia la baja no tiene fundamento. Incluso hay un estudio del director de Ceres, Ignacio Muncho, que hace un análisis justamente y marca que con satisfacción hay una baja de delitos porque aumentó la movilidad y bajaron igualmente los delitos. Nosotros sentimos que son los cambios que hemos hecho en la dirección de darle mayor presencia a la policía, darle mayor respaldo, cambios en el pado, mayor despliegue territorial, nuevo rol de las comisarías, que dan estos resultados de cambio. Usted dijo algo al pasar, perdón, sobre el tema de los presos acá en nuestro país. El otro día precisamente acá en el programa el fiscal de corte, Jorge Díaz, decía que no quisiera estar en los zapatos del ministro del Interior por el índice de prisionización. ¿Este es un problema para la administración, el tema de la alta cantidad de presos? Bueno, obviamente es un tema complejo, que por un lado refleja esto de la eficacia en la persecución y también genera el problema de la administración de lo que es el sistema carcelario. Nosotros heredamos un sistema carcelario con muchos problemas, hemos generado instrumentos de cambio, el plan Dignidad que presentó el doctor Larrañaga al Parlamento Nacional, que va justamente en el sentido de mejorar los niveles de reeducación y rehabilitación y cuestiones básicas de convivencia interna en las cárceles. ¿Y se ha avanzado? ¿Es un plan? No, no, se ha avanzado, hemos hecho convenios para atender problemas de drogas, hemos problemas de salud mental, hemos incorporado al MIRES que está trabajando en cárceles, que ha ingresado en esta administración a trabajar en cárceles, se están haciendo camas para los 1860 presos que dormían en el piso y la gente podrá pensar, pero eso, bueno, sí, pero dormían en el piso, cuando nosotros entramos dormían en el piso y ahora lo que vamos a tratar es darle una cama y empezar a hacer los cambios que se necesitan para mejorar lo que es el sistema carcelario. ¿Y sobre la gente que sale y recupera la libertad, se está haciendo un seguimiento, se ha avanzado en ese tema de tratar de apoyar la reinserción de la gente? Sí, absolutamente, se está haciendo un trabajo muy bueno por parte de Dinali para acompañar ese proceso de egreso de lo que son los privados de libertad. ¿Hay cifras? Sí, no, no tengo en el momento, pero estamos, además del acompañamiento que se hace en Montevideo, creando centros en el interior del país justamente para hacer el acompañamiento no solo en la capital o en la zona metropolitana, sino en todo el territorio nacional. ¿Cómo valvan ustedes el tema de las aglomeraciones en el marco de la pandemia y la potestad ahora de la policía para disolverlas a raíz de la ley aprobada? ¿Cómo se está trabajando en ese aspecto? ¿Han tenido dificultades recientes? Hemos tenido desde el 21 de diciembre al 31 de enero más de 2.800 intervenciones policiales a raíz de aglomeraciones. Creo que la gente ha hecho un esfuerzo y ha comprendido bastante y cuando la policía va y pide, lo primero que hace es pedir si hay un cúmulo de gente muy grande que podría tener un riesgo sanitario. En particular ahora en el verano, ¿no? Sí, la policía pide y la inmensa mayoría de la gente entiende, colabora y dispersa en el caso que estén. Pero ha habido algunos problemas puntuales, pero yo creo que valoro lo que ha sido el esfuerzo de la gente y la comprensión que ha tenido la gente con la policía, que ha tenido esa nueva... Bueno, la policía ha tenido esa nueva tarea de acompañamiento en la lucha contra el COVID y también nos afecta. Tenemos policías con COVID y otros que están en cuarentena por el contacto. Entonces fue un desafío y es un desafío todavía para la policía. Perdón que vuelva sobre el tema de las cifras, pero había algo que me quedó pendiente y no lo quiero dejar de preguntar más allá de que lo sobrevolamos. ¿Por qué se toma la decisión de presentar estas cifras así antes de tener un informe sobre el segundo semestre? Lo pregunto por lo siguiente. La medición marzo-enero contiene los números del segundo semestre, es decir, no son números que ustedes no tengan, los tienen. Y de esa manera podríamos dar, por ejemplo, toda esta conversación a propósito de cómo han evolucionado los delitos durante la pandemia en el segundo semestre que son importantes, siempre partiendo de la base que los delitos bajaron y eso es positivo y es lo que hay que celebrar. Por eso estamos discutiendo de las cifras y no de los delitos, porque eso es una buena noticia y creo que todos compartimos eso. Pero sí nos resta elementos para poder analizar lo que está ocurriendo. Porque es verdad, son dos cuadros que no te permiten un mayor análisis salvo ver el corte que ustedes quieren hacer cuando, justamente, si presentaran los delitos del segundo semestre, que ustedes los tienen, esa información, podríamos estar dando una discusión mucho más amplia sobre lo que estuvo ocurriendo con el delito en estos meses. Sí, estamos dando cuenta de 11 meses de gestión. Entonces, no me parece del todo justo, Nicolás, porque parece que estuviéramos retaseando datos. No, pero no está el detalle de mes a mes, por ejemplo, que sería bastante importante pensando en cuándo bajó la movilidad y cuándo aumentó. No, no, pero va a estar, va a estar eso, tranquilo, que lo vamos a dar. Lo que nosotros, reitero, un ejercicio de rendición de cuentas de lo que ha sido nuestra gestión. Para que la población sepa que lo que votó, que los cambios que votó y que nos comprometimos a hacer, están teniendo estos resultados. ¿No hay demasiado esfuerzo en compararse con el anterior gobierno en lugar de compararnos con nosotros mismos, digamos, con los datos que vamos teniendo como país, semestre a semestre, año a año, que es como veníamos dando la discusión? Nos comparamos con el gobierno anterior y son los datos que había. Y después nos vamos a comparar con nosotros mismos a partir de marzo. La comparación es con nosotros mismos y somos los primeros y más interesados en continuar el esfuerzo de bajos. ¿Bajó del segundo semestre al primer semestre? ¿El segundo semestre tiene menores niveles de delitos que el primer semestre? El año pasado. ¿Y eso ustedes a qué se lo atribuyen concretamente? Y bueno, justamente a los cambios que hemos hecho en el accionar policial. Hemos tenido mayor cantidad de operativos, mayores intervenciones, hemos hecho cambios orgánicos y creamos la Brigada Departamental de Drogas de Montevideo y Canelones para atacar las bocas de pasta base que son... Así que eso desmentiría o pondría en tela de juicio la idea de que la pandemia influyó, porque si en el segundo semestre hubo menos delitos que en el primero... Pero es que es incuestionable que los delitos bajaron y que los delitos bajaron por el nuevo accionar policial. Lo de la pandemia, reitero, en otros lugares hubo pandemia y subieron los delitos. No tiene fundamento mecánicamente atribuir a la pandemia la baja de delitos, más en un país que no tuvo restricción de movilidad más que en un mes. Ahora sí bajaron y refuerza la idea central que ha venido diciendo el Ministro, que es justamente esa, que no se debe a la pandemia. Es un poco lo que dice Nico, ¿por qué no lo están...? Hubiera sido para el Ministerio muchísimo mejor haberlo presentado. Todo junto no se puede... Bueno, nosotros elegimos esta de ir presentando periódicamente los datos y cuando se cumple el año vamos a dar el año. Bien, y ahí van a definir también cómo prosiguen con la manera de informar las cifras. Bajo el criterio de la mayor transparencia posible. Bien. Luis Calabria, Director General de Secretaría del Ministerio del Interior, gracias por acompañarnos. Un gusto y siempre a la orden. Muchas gracias. Buena jornada. Vamos ahora a repasar los títulos a esta hora.